Música Cuando era en vivo Te impone el pinche micro Cuando te tocaba estar solo Antes de que llegara Estaba de la mierda No sabias que decir Y este wey no estaba y siempre presentaba Y decía todas las pendejadas Que decía las direcciones Que no me acordaba Ahí estaba con el pum Yo las decía todo el día Por eso que las sabías Ojalá que la sacrificen rápido A la nueva compañera ¿Quién es? Una negra Está pinche mente incluyente Incluye a los feos Incluye a la raza negra Que ya ha habido Y con mucha fortuna Pero esta si está fea Pero los británicos no se dan tanto feo De los británicos son suficientemente inteligentes Para decir Me importa madre tu color O sea Estás bien chido Pero te digo El problema este Acuérdate de los de Gotham ¿A quién no estamos quejando de Xafer? Ah sí La señorita Pearl Mac Que no lo sabía Pero wey Pero te digo El problema de todo esto es wey De que si se están quejando de Rinko Uy de que no es ella De que es Scarlett De Hanson Bla 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 ¿Cómo es posible? Pero fíjate la doble moral Y la falsedad Cuando salieron las animaciones De Gotham ¿Qué es? Gotham Knights Gotham Knights Gotham Knights Cuando salen estas madres wey Batman es oriental Hay uno que es donde Batman es oriental Y son como cuatro cortos Donde Batman Bruce Wayne Bueno Es que todos son internacionales Pero ahí Se paran de pie Y les aplauden Es que wey Que chingón se ve Batman de ninja Cuando ha sido ninja No es fiel al personaje Es una mamada Yo quiero ver sus adaptaciones Lo que te digo De los cuentos europeos De Blancanilla ¿De esto? ¿Cuándo castean a una europea? No Es que no Yo lo que voy es esto Es a la hipocresía ¿Por qué? Porque por un lado Estás pidiendo Que sea Rinko Kikuchi Todo el mundo le está mamando A Rinko Kikuchi Y no saben que hay otras 20 mil actrices orientales Y verores La de la que hizo ¿Cómo se llama? Terza tienen La chaqueta mental Tiene una película De que si se encuentran En la película Es que es La broca ¿La geisha? La geisha No me acuerdo Ah buena Es tigre y dragón Creo que sí Pero muy buena ¿Es japonés o es china? Creo que es chino Porque si es el tigre Y el dragón Esto debe ser china El tigre y el dragón Es esta Sinshe Sí, seguramente Tiene chino ahí Chino, chino Era Shang-Chi No, ahí no es dragón Para comprobar Sí, tristemente Creo que sí Pero el problema es que Esta Rinko Kikuchi Se encuadra Entonces ahí está Su chaqueta mental Ay, es que se ven Pero Scarlet también Güey Y de ver Una voz Scarlet No, a mí Honestamente Me quedo con Scarlet Mis gustos Tan para Pero eso vale madre O sea A mí lo que me molesta Es la maldita doble moral ¿Por qué? Porque yo quiero ver A Rinko Kikuchi En un personaje Pero no me molesta Me paro de pie Le aplaudo a la banda Cuando hacen a los personajes Sajones americanos Bueno Judeos Sajones Güey Porque ni siquiera son Judeos Sajones Los vamos a hacer Con otra etnia ¿Por qué lo haces así? Es lo que les estaba yo comentando A ver güey Aquí Esto es Vivimos en el siglo XXI Sí Las dos Toda el día Qué chido Que vamos a ser Un mundo unido Un planeta unido Todos somos uno Que no haya fronteras Blah, blah, blah Pero Ah, espera Del río Bravo Para abajo cabrón Ajá Vamos a defender Nuestro español Que ni siquiera lo saben hablar Pero vamos a defender Nuestro español Güey Pero vamos a consumir Todo americano Pinches gringos Que se vayan a la mierda ¿Qué culpa tenemos nosotros? Y llamamos a los aztecas Exactamente Y lo haremos en español Y del otro lado Del río Bravo es Qué chingera su madre A los mexicanos Y los latinoamericanos Pero vamos a consumir Todos los productos latinoamericanos Y vamos a vivir En las casas Y en los edificios Que consumen Los latinoamericanos Y los mexicanos Claro Entonces Esa pinche doble moral Es una jalada Ahora Ahora lo más curioso es Realmente está protestando Este Japón China Por eso No les interesa Japón Obviamente Bueno ¿Quién está protestando A los güeyes Que no tienen vida Cabrón Y aparte mira Le están dando mucho énfasis A un autor de Image ¿No? Y es el que ranteó bastante Me parece Un japonés Uno que pone La explicación De por qué demonios Debería haber sido Que no entienden Que la cultura Y era el predominante De la tecnología En ese momento Todo eso Pues sí Efectivamente O sea Yo lo que te digo Es como Honestamente Yo pongo siempre El ejemplo Que se me hace muy En ese entonces En la mitología nórdica Pues se predominaban Los güeros Barbados De dos metros ¿No? Un negro Que era el guardián De la pieza De la cuesta O sea No es cierto O sea ¿Por qué ahí sí? ¿Por qué en el otro no? Bueno ¿Por qué las minorías Pueden ser ranteantes Y la mayoría Cuando rantea Son bigots? Son este Porque la gente Vive muy sola Y su vida No tiene ningún valor Si no se están quejando De algo Los pinches activistas De Facebook Porque son putos Activistas Y cabezados Con mis sopitas Y todas sus legiones Y huestes Nos van a dar Nuestra constitución Dentro de poco Sopitas y el rol Esa bola Esa bola No Lo mejor es que Vas a tener Los 14 artículos De la constitución Más populares No creerás Lo que dice el 12 Te voy a explicar Cómo funcionan Esos idiotas Lo hizo un pendejo Sopi becario Vale Malgrísima Malgrastado Te voy a explicar Cómo funcionan Todos esos imbéciles Todos esos imbéciles Son de O sea Aquí Tranquilamente Apoyando a mis hermanos Oaxaqueños En la producción De café En el Starbucks De la Tondechi O sea Manifestémonos Yo desde mi iPad Déjame le doy like A tu post Para que se vea Que vamos a cambiar México Por favor Espérate Ahí te va otra cosa Muy divertida Hace poquito Vi un retweet De Chumel Diciendo Lo de Julián Que ha sido un gran tema Que les dijo a las mujeres Que si no traen trapeados No me interesa Una mujer Este Por eso vivo el rock Exactamente Entonces Pero lo más curioso De todo esto Es que el retweet Se lo da Chumel Y le pone Ja 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 Entonces que esperan De alguien que se llama Julián Julián Claro Y lo repite un wey Que se llama Chumel Chumel No mamá O sea Es Diría mi abuelo Las mujeres Como las escopetas Cargadas Atrás de la puerta Saludos a todas nuestras amigas Ya hagan algo útil de su vida Y patronizos Exactamente Vámonos Y bueno Continuamos con el pre-show Que actualmente es únicamente En exclusiva Para nuestro productor ejecutivo Para ti Juan Espíritu Los siguientes mensajes De la banda Y las recomendaciones Que tenemos Ah no No es cierto La banda te saluda Joder Que de entrada No es el pre-show Es el post-show Esto se edita Y lo edito yo Pero así de fuerte no Así de fuerte no Pero está Este Está muy chido Lo que viene Me agradó Sabes que me llamó Mucho la atención De lo que viene De Titans No Teen Titans De Titans Titans O sea Lo que viene De Titans Hunt Ajá Exactamente Que retomen a Lilith Te hacen creer En Titans Hunt Que van a retomar A todo ese Extraño grupo Que eran 9 Te quitan Te mandan a la muca A Hawk and Dog Me llamó mucho la atención Y no lo he terminado de leer Pero Hawk Quiere recordar O más bien Te están dando Así como que El reconocimiento De que Don Hall El hermano de Hank Hall Que era el dobo original Si existió en algún momento Ajá Para recordar eso Y la muerte de Don Hall Deben recordar Crisis on Infinite Earths Que eso es algo importante Y con ese Crisis on Infinite Earths Es donde puedes justificar Lo que va a hacer Jorgens Y lo que está haciendo ahorita Tomasi Que es todo lo de Superman Que se pasa con Lois Lane Etcétera 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 Que te dan Pareciera que te dicen ¿Sabes qué? Si va a regresar Blowjob No De Herald Va a regresar Bumblebee Va a regresar Hawk and Dog Va a regresar Este ¿Por qué? Que establezcan a los buenos Primero cabez Es que curiosamente Y eso es algo muy extraño Duela Dent Falto Duela Dent Existe ahorita Sí Y es la hija del Joker Ajá ¿Es la hija del Joker? O usa el alias del Joker Según yo nada más lo usaba el alias Pero no era Duela como tal Hasta ahorita La que trae la máscara Y vive en las alcantarillas De Gaswoman Es Duela Dent Bueno es Duela Es Duela Dent El Dent es algo que ella se pone En realidad Hasta el Joker una vez se lo dijo Yo nunca tomé ninguna hija Es como estúpida Y es cuando Ay no es que soy Duela Dent Entonces ah eres la hija de Harvey O sea toda esa basura Del Silver Age Que en su momento Era así como de que Oh mi Dios ¿Qué está pasando acá? ¿Y si eres la hija de Harvey? No No Es una loquita ¿no? Es quiso práctica Tiene problemas mediales ¿Verdad es el equivalente Digamos a Typhoid Mary? No De No porque Typhoid Mary Tiene nada más De las personalidades Esta es Yo soy la hija del Del villeno de la semana Exactamente Oye pero aparte Duela Dent Surgió ¿Qué por los setentas? ¿Seguiste en un ratote? De los setenta y tres Ya No es la denta de mí No es el setenta y tres Que es cuando ya Cuando salen los Titans West Y los Titans East Ajá Los Titans West Que tenía a Gnar A Lilith Puro triunfador Es como el West Coast Estaba Beth Kane Exactamente Y que duró tres números Y básicamente Toda la historia sirvió Porque tenía que ver nuevamente A Mr. Twister Que era Mr. Calamity Algo así por el estilo En la costa oeste Que al final del día Estaban buscando a dos villanos Y termina siendo el mismo güey Con dos disfraces diferentes Dependiendo el lugar De la unión americana Estuviera Polipacético el muchacho Pues más de un bastante inteligente Güey es lo que yo haría Que ahora me voy Y ahora no soy los Zetas Ahora soy los Y Y me cambio de estado Pero algo así por el estilo ¿No? Ahora no soy Isis Ahora soy Osis Ahí es Ahí es Exactamente Pero Eso está muy chido Porque te están trayendo A muchos personajes Que en realidad No tenían que ser Y el güey que parecía Que no era Wally West Que después me parece Que era Wally West No es güey ¿Y en dónde casas? ¿Dónde es Wally? Es negro En el DCU Ya salió el promo Y ya salió el color Kid Flash Pero Kid Flash es negro Kid Flash Entonces Pero hay algo importante Canon No Ya existe nuevamente Los del multiverso O sea En pocas palabras Ya no están erradicando Los pelirrojos Solo los mandan a otra No En un inferior No En pocas palabras Y en negro En pocas palabras Va a haber un universo Donde muchas de las personas Y lo dijo Jeff Jones Y lo dijo Didiot en su momento Que yo que no era Lo que dijo Didiot Y me quedé con lo que dijo Jones No De hecho Dice Acá un reportaje Que lo que diga Didiot No es canon Porque al final Jones Es el que termina Es el jefe Es lo que se le vale En su madre De hecho Hace rato Estaba revisando El organigrama Y va directamente Con eso Igual y también Se les mata Con Dayan Les dice Ninguno Lo que dijo Ninguno de ustedes Se hace Pero La cuestión aquí Es ¿No es Nelson? Dayan Elson Sí Es Dayan Elson La cuestión aquí Es que Dijeron Y aquí es donde La gente se confunde Vamos a hacer Obviamente Los personajes Que salgan en serie De televisión Bla 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 Pues sí Van a estar soportados Y van a tener Sus títulos Como Arrow The Flash No sé Que no les extrañe Si hay dos títulos De The Flash ¿Cómo lo vamos a hacer? Quién sabe Pero lo que sí Me queda muy claro Es que Y eso lo declaró Jeff Jones Que muchos de los personajes Que la gente quiere ver Que es el motivo De ver Son los que van a traer Y mencionó Obviamente Al JSA Y mencionó A Wally West Pero el Pera y Rojo Pero también Y ahorita recordando Un poco En cierta medida Lo que pasó Con el Legions of Three Worlds O sea Todos estos tantos Existen La continuidad oficial Pues va a ser Vamos a agarrar lo mejor Oye ¿No sería una porquería Tipo Extant? ¿Monark? ¿No Wally? No creo No, esperamos que no No creo No, no, no Pero Así que para viajar Por todos lados No, pero aquí hay una diferencia En lo que sea Extant y Monark Tienen una justificación Para volverse villanos No, yo no estoy diciendo Que se vuelve villano Sino la función Es correcto No creo Porque si hay algo Que a Wally realmente Le reventaba los tamagos Era estar alejado de Linda Y en otra tierra Y en otro nuevo tiempo Que no por el suyo Pero igual Y puede ir a visitar A Linda De cada tierra De cada tierra Por eso Por eso Lo que dice Walter West Que ese güey Es una genialidad Ay El colorista se equivocó Y le puso los ojos azules A ese otro güey De otro universo Y pinche Jeff Jones Jeff Jones se la arrancó Se la pegó en la frente No, Fomar Wade Se la pegó en la frente Y dice Güey, me paro de Peter Pauro a patanos Por eso el flash Que ese traje Esta mega pimper No sé por qué No lo usaron en Reverse Que era negro Con el relámpago plateado Y la máscara completa La máscara completa Se la usaba En el albergue Pero extraía la nariz pegada Y acá no era como casco Como la de Kyle Que no se le veía la nariz Así era Pero te digo Si usa esa parte Pero lo de abajo Es el traje normal Sí, entonces Está chido Es chido Entonces ojalá Ojalá y por ahí No la rellen Me llama la atención Ah, por cierto Y eso no lo mencionamos Juan, este es Para ti Nada más Me cagué Eventualmente para su Estaban diciendo Que viene Green Lantern Uno ya quitaron La fecha de Inhumans Ya Ya la quitaron Pero esa Se oía venir Desde el momento Que se pararon la tele De esto Y Geoman Sabe un proyecto condenado Y eso sí Pero era lo que yo quería ver No, nadie dijo nunca nada Dijo nunca nada Pero es correcto Si lo desarrollaron Geoman para TV Ya se jodió Sí Punto Eso lo dijiste tú Pero estaban hablando Sobre Green Lantern Entonces ya dije Sobre la película Entonces fue El rumor era que Hal Jordan Y John Stewart Iban a ser De Los Cobb Así que Pareja, pareja Pero de Bueno Y Que en el título Sí va a ser así Exactamente Pero te voy a explicar Por qué Porque ahora resulta Y eso yo soy Muy feliz Kyle Va a ser Cal Rainer Va a ser Hal Jordan John Stewart Y Cal Rainer Con la diferencia De que Hal Jordan Va a ser No viejo Pero va a ser Ya un Un Green Lantern Experimentado Y el otro es Del rookie Y John Stewart Y Cal Rainer Son los rookies Y este Hal Parece que es el que Los va así como que A entrenar Y a ver Día de entrenamiento Versión cómica En el espacio Exactamente Y eso Al momento que lo pones Te quita toda la basura De Hal Jordan O sea Todo lo que fue La película Mira No No Sinceros Hubo una película Que logró quitarse la basura Como Hulk ¿No Hulk? Con los créditos iniciales Sí pasó Pero no nos importa Y hasta lo de la tele Sí se puede Así quita Pero tienes que hacer Unas expectativas Y con un presupuesto Más bajo Que es lo peligroso Para un Green Lantern Porque necesita varo Si lo vas a hacer en el espacio Si lo haces con los cops De la tierra No tanto Si lo hacen en el espacio O sea Van a contratar a Cuarón Para que lo haga ya Como gravísima Cuarón es el único Que tiene experiencia Filmando en el espacio No Realmente Que tiene la experiencia Es Lubezki Pero Pero Sabes dirigir en el espacio Y eso no es fácil No tienes puntos de apoyo Nada El delay En el que te llegan Las instrucciones Está cañón Es lo que hicieron El trailer Que está con madre Debo decirle Hasta se me antojó Vaya ID4 Que yo debe ser El único pinche wey Que no la has visto Yo no la he visto Bueno no El trailer no Bueno yo el origino ¿No viste el trailer de ID4? No lo he visto Es que como no No me interesa Dale un click Es que yo estoy a cargo De otras redes sociales Pero Se ve con madre Debo decirlo Que palomera chingeta Se ve Por lo menos Harto madrazo Y si es cierto Como le pusiste Puta Aparecía la invasión De Robotech Wey El inicio Entonces Pero así está Estamos festejando Que hace 20 años Nos la pelaron Sí Madre Completamente El inicio No 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 CE Em… No 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 Gracias por ver el video.